¿Tu nombre? Francisco ¿Qué edad? 26 ¿Y en tus 26 años le has servido al país? Sí, hice al servicio militar Me refiero a servirle a la sociedad ¿Has hecho algo útil? Sí, creo ¿Conoces los índices de pobreza? No, no me interesa, no me incluyo Veo que Francisco es un egoísta ¿Egoísta yo? No, para nada Deberías ayudar Y así salir de tu burbuja Conocer la otra realidad, Francisco Sí, pero no tengo tiempo Estudio, trabajo Sí tienes Y de sobra ¿Cómo? No entendí ¿Quieres ayudar, sí o no? Sí, sí quiero, pero... Es tu momento, Francisco Tenemos una iniciativa para ti ¿Aceptas? ¿Como? ¡Aceptas? ¡Aceptas! ¡Aceptas! Gracias por ver el video.